Si juegas No Man's Sky seguro que te pasas todo el día metido en una de estas y estoy seguro de que hay un montón de cosas que no sabes de ellas. Quédate que en este vídeo te voy a contar todo lo que sé sobre las naves. ¿Qué pasa viajeros? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de naves en No Man's Sky, qué tipos hay, los atributos de cada nave, cosas que seguro que no sabéis de ellas y cómo conseguir las mejores naves clase S. Como ya sabéis las naves son los vehículos principales en No Man's Sky. Nos permiten no sólo movernos por el planeta sino por el sistema entero y por la galaxia. Son la herramienta principal del juego, con permiso de la multi herramienta claro. Tener un tipo de nave u otro cambiará drásticamente nuestra experiencia de juego y dependiendo de lo que vayamos a hacer nos convendrá mucho más tener un tipo de nave u otro. A fecha de este vídeo disponemos de los siguientes tipos de nave. Transbordador, combate, transporte, exploradora, exótica y living ship o nave viva. Todas las naves disponen de dos paneles de inventario, uno para el almacenamiento y otro para tecnologías. El espacio de tecnologías sólo nos permite instalar tecnologías. También podremos instalar tecnologías en el inventario de almacenamiento si fuera necesario. Además del inventario, las naves tienen los siguientes atributos. Daño potencial, que viene a ser la cantidad de ataque y daño total de la nave. El escudo, que es la capacidad de la nave para resistir ataque y daño en general. El hiperturbo, que es el alcance de la nave para saltar entre sistemas dentro de la galaxia y su consumo. La movilidad, que es la capacidad general de la nave para acelerar, frenar, girar, esquivar, etc. Y el coste de lanzamiento, que es el gasto de combustible de la nave al despegar desde el suelo fuera de plataformas de aterrizaje. Independientemente de su tipo, todas tienen una categoría indicada en letras C, B, A y S, a excepción de la living ship y la exótica, que siempre son del rango más alto, S. Este rango influye en la nave en la siguiente forma. Cuanto mayor sea el rango de la nave, más bonificación vamos a tener en las características del tipo de nave. Las clases C son las que tienen menos inventario de serie y su bonificación de características no es mayor del 20%. Las naves clase B pueden llegar a tener el máximo de inventario de serie y su bonificación de características es superior al 20%. Las clases A deberían de tener casi el máximo de la capacidad de carga de serie y su bonificación de características es del 35% o superior. Las naves clase S pueden tener cualquier capacidad de inventario de serie, sea grande o pequeña, y su bonificación de características es superior o igual al 50%, a excepción de las exóticas y las living ship, que ya veremos más adelante. Vamos a entrar más en detalle en los tipos de nave. Los transbordadores o naves transbordadoras son características por tener formas cuadradas y tubulares. Sus atributos son bajos pero están equilibrados. Son las más baratas del juego y para empezar están muy bien porque el inventario de serie es bastante amplio. Las naves de este tipo tienen un bonus especial de daño, además tienen una amplia maniobrabilidad. Son las naves principales del juego y tu nave inicial al comenzar será de este tipo. No son recomendables para viajar entre sistemas al carecer de bonus de hiperturbo. Además, el coste de lanzamiento es del 25%. Eso sí, es la mejor para arrasar con piratas y cargueros. Estas naves destacan por tener un bonus de hiperturbo muy alto y unas formas bastante bastante curiosas. Para mí son las mejores naves para empezar en No Man's Sky por su poco gasto de recursos. Su coste de lanzamiento es sólo del 12,5% del depósito sin instalar ninguna mejora y la maniobrabilidad es muy buena. Es la mejor nave sin duda para llegar al centro de la galaxia. La gente piensa que lo único bueno de estas naves es el inventario. Es conocido por todos que las naves de transporte tienen un inventario mucho mayor de serie que el resto, pero lo que muy poca gente sabe es que en realidad son auténticos tanques. Tienen el bonus de escudo más alto de todas, lo que las hace ultra resistentes e ideales para cualquier propósito. Su punto débil es la movilidad, además de un coste de despegue del 25%. Todas las naves exóticas son clase S. Tienen una maniobrabilidad muy alta, un inventario pequeño pero ampliable y una media muy alta en sus tres bonus principales. Vamos, que están bastante chetadas. Ideales para cualquier cosa que te propongas, difíciles de conseguir a no ser que te quedes hasta el final del vídeo y aprendas cómo conseguirlas. Esta nave se genera a partir de un huevo haciendo su correspondiente historia la primera vez. Podremos obtener más Living Ships comprando su correspondiente huevo por 10.000 nanites en el Nexo, por lo menos a fecha de este vídeo. Son incompatibles con toda la tecnología del resto de naves, teniendo que conseguir la suya propia en encuentros espaciales. Todo en esta nave es procedural, así que se genera aleatoriamente al eclosionar. Es la única que no permite ampliar el inventario en el terminal de la estación. Suele tener poco espacio de almacenamiento y mucho espacio para instalar las mejoras que sólo encontraremos en encuentros espaciales. Poca movilidad, buen ataque y hiperturbo muy bueno, pero muy frágil. ¿Cómo encontramos las naves? Todos los sistemas tienen 21 tipos de naves diferentes. Cada sistema tiene 7 transbordadores, 3 tipos de cada especialidad, es decir, 3 de transporte, 3 de exploración y 3 de combate, una exótica y 4 de una especialidad basada en la raza dominante del sistema. En los sistemas Viking habrá 4 naves de combate. En los sistemas Geek habrá 4 naves de transporte. En los sistemas Corvax habrá 4 naves de exploración. El diseño y estructura de las naves de un sistema siempre es el mismo, al igual que pasa con los cargueros. La clase de la nave se genera aleatoriamente en el momento del aterrizaje de la misma, pero en los sistemas con una economía próspera de 3 estrellas tendremos más probabilidades de que la nave que se genere sea de clase S. Si juegas en multijugador y a 2 jugadores les aterriza la misma nave de un NPC, la nave se generará con unos stats y clases independientes para cada uno. Las probabilidades son las siguientes. En sistemas de economía de una estrella hay un 60% de probabilidades de obtener una clase C, un 30% de probabilidades de obtener una clase B y un 10% de probabilidades de obtener una clase A. La probabilidad de conseguir una nave clase S es del 0%. En los sistemas de economía de 2 estrellas la probabilidad de obtener una nave clase C es del 49%. La probabilidad de obtener una nave clase B es del 35%. La probabilidad de obtener una nave clase A es del 15% y solamente tenemos un 1% de probabilidades de obtener una nave clase S. En los sistemas de economía de 3 estrellas la probabilidad de obtener una nave tipo C es del 30%. La probabilidad de obtener una nave tipo B es del 40% y la probabilidad de obtener una nave tipo A es del 28%. En estos sistemas tenemos un 2% de probabilidades de obtener una nave clase S. Así que si queremos conseguir una nave clase S, deberemos localizar siempre en un sistema de 3 estrellas. Una vez lleguemos al sistema de 3 estrellas que elijamos, podemos elegir entre buscar la nave en la estación espacial, buscarla en las estaciones de comercio o buscarla en los cargueros. Debemos buscar la nave que estéticamente más nos guste. Si no nos gusta ninguna, saltamos a otro sistema. Hacemos esto hasta encontrar la nave que nos guste. Ahora tenemos varias opciones para forzar que aparezca en clase S. La mejor es hacer un autoguardado, esperar a la primera o segunda oleada de naves viendo su clase y volver a cargar el autoguardado hasta que aparezca la nave con clase S. Recordad que en las estaciones espaciales normalmente las dos o tres primeras oleadas siempre traen el mismo tipo de nave. Si tenéis suerte de que la nave que os gusta viene en la primera o segunda oleada, simplemente esperad a que venga. Si no es clase S volvéis a cargar, volvéis a esperar la primera oleada y así sucesivamente hasta que tengáis vuestra nave clase S. Otro método más rápido es utilizar los portales. Si no sabes viajar entre portales, no puedes localizar uno, te faltan glifos o si no sabes lo que es un portal, te recomiendo que veas este vídeo porque si no, no te vas a enterar de absolutamente nada y yo creo que te va a gustar. Ahora vamos a nuestro portal más cercano de confianza y desde un navegador con internet vamos a buscar naves de las siguientes maneras. Podemos encontrar coordenadas de naves en el portal repository, en No Man's Sky Coordinate Exchange o podéis entrar al canal de Discord en el que vamos poniendo naves clase S y First Waves regularmente. Estad atentos al próximo vídeo porque en el próximo vídeo vamos a hablar de todo lo que necesitáis saber sobre las tecnologías de las naves, cuáles son más interesantes, cómo colocarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para sacar el máximo provecho de vuestra nave. Y hasta aquí el vídeo de naves. Espero que os haya sido de ayuda y que encontréis vuestras naves súper chatadas. Recordad que si os suscribís y le dais a like y campanita a mí me ayudáis un montón y a vosotros os sale gratis. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!